Bueno, ya estamos en esta siesta con el momento foodie, como decíamos al principio, orgullosos y felices de que el Instituto Superior Mariano Monero esté aquí presente y sobre todo los estudiantes. Bienvenido, José Trujillo. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Bueno, estudiante de qué año? Estudiante de segundo año de la Tecnicatura Superior en la carrera de Gastronómica. Bien, ¿decidiste en algún momento que querías ser gastronómico o desde siempre lo supiste? Y es algo que me acompaño siempre, la comida, el interés por aprender, siempre me acompaña. ¿En tu casa cocinabas? Sí, siempre. ¿Con mamá, papá, abuelos? Con mi mamá, con mi abuela, con tío, juntas familiares, para amigos, siempre un poco de todo. O sea que traías como una libretita de las recetas de casa. Claro, sí. Y ahora perfeccionando. Acá hay uno que otro secreto de receta de casa para compartir también. Viene, porque trajo comida del norte, vamos a hacer honor al norte de Argentina. Honor al norte, sí, yo soy del norte, de Jujuy, más específicamente de la Quiaca, así que... Qué bueno, Jujuy. Desde ahí los acompaña. Acá hay que sacarle pero absolutamente todos los secretos. Bueno, ¿qué trajiste para compartir con nosotros? Bueno, para hoy trajimos, va, traje unas típicas empanadas criollas jujeñas. Sí. Así que, bueno. ¿Qué tienen las empanadas típicas criollas jujeñas? A ver, como para empezar a entender cuál es la diferencia con las criollas cordobesas. La diferencia principal es que a nosotros nos gustan que sean fritas, la masa... La número uno, la gran diferencia. Que sean fritas, la masa tiene que ser suave, crujiente y lo característico de esta empanada es el pliegue. El pliegue que es una trenza que le hacemos a la empanada. Que no es tan simple hacerlo, todo el mundo dice muy simple, muy fácil. Tiene su... Mira, justo anoche haciendo empanadas, qué difícil que es hacer un buen repugio ese empanada. Es práctica. Están preciosas. Bueno, yo quiero porque dijiste masa crujiente... Crujiente y suave. ¿Cómo le hacemos para que sea crujiente y suave? Porque dijiste que iba a traer secreto, yo quiero saber todo. No, bueno. Principalmente es darle una buena fritura. Vamos a hablar más sobre el relleno que sobre la masa. El relleno principal es carne molida, cebollas, aceitunas y algo característico de allá es que le solemos agregar cosas extras como papa, arvejas, zanahorias. Eso es, ¿hay un clásico de tiene que ir papa, arveja y zanahoria o es lo que hay en casa se va sumando? No, ese es el clásico. Y luego le podés ir agregando algún morrón, pero el secreto, el secreto de la empanada es que esté bien condimentada. Bien, ¿y el condimento? Condimento de escomino, pimienta blanca y sal, pimentón. Yo no le agrego nada más, con eso queda bárbaro. Con eso suficiente y es, me imagino, que a gusto del chef. A gusto del chef. O sea, la cantidad que se pone es a gusto del chef. A gusto del chef. Bueno, y la fritura, ¿cuánto se deja la empanada para que vos me digas, bueno, está crujiente y al mismo tiempo queda suave y no se fue para el otro lado? En una olla ponemos bastante aceite, bien caliente, a fuego máximo y esta es una fritura profunda, así que no va más de tres minutos. Damos un minuto, un lado y otro minuto, otro lado. Bien. Y con eso estamos. Y te vas dando cuenta por el color que va tomando. Si ves que está un poco más quemada, se pasa. Ahí ya no, ya no. Bueno, pero lo bueno es que vos, al ser del norte, que nos traes todos los tips, sabés que se acompañan las empanadas estas con algo más. Porque la empanada frita va bien, pero cuando es un plato tradicional, ¿con qué más va? Bueno, esta empanada la podemos encontrar en cualquier parte de Jujuy. Espera, antes que pasemos, porque me hacen una pregunta por Bucaracha y es cierto, muy cierto. ¿Aceite o grasa para la fritura? Aceite. Aceite. También se puede usar grasa, pero lo más común de ver es aceite. Bien. Sí. Bueno, perfecto. Vamos con eso entonces. Con lo que se suele acompañar es principalmente un escabeche de cebollas. Sí. Que es un encurtido que se deja marinando un día, dos días antes en vinagre. Vinagre, agua, azúcar y sal y la cebolla. Nada más. ¿Cebolla blanca solamente? Cebolla morada. Cebolla morada. Ese es el color característico que le da a nuestro escabeche. Y también algo característico allá es que nos gusta el picante. Así que no podía faltar esta salsa yajua, que es tomate y locoto. Bien. ¿Y locoto acá en Córdoba se consigue también? Yo conseguí en Mercado Norte. Bien. Bueno, es un buen dato porque es solo el lugar donde se consiguen y se consiguen en buen estado. Claro, sí. Bien. Esto es también importante porque me parece que la condimentación, o sea, cómo está condimentada la empanada depende de si va con salsita o no. Sí, la empanada se puede comer sola, pero le da un extra agregarle esta salsa. Bien. El extra ese picante que nos gusta y bueno, y este es agridulce, así que también potencia mucho el sabor de la empanada. ¿Todo junto se pone en la empanada? Un poco en poco. Yo lo pongo un poco y un poco. Bien. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a cortar una empanada para irnos a la pausa, para que veamos el relleno, sobre todo de la empanada. Miren, ¿puedo? Sí, por favor. Yo pobre, Josué, mantené tu mano en esta cocina, pero esta hermosura, así como la ven ustedes, ¿a dónde? Diré. Ahí, ahí la tenemos. Esta hermosura como la tienen ahí. Ojo, huevo no hay, eh. Huevo no hay. También va. ¿Sí, va? Yo pensé que era más cordobeso el huevo. No, también va el huevo. Va el huevo también, entonces. Y miren, acá con bocadito, ya vamos yendo a la pausa porque estamos pasaditos, pero este bocadito se va, se va para mí, para esta prueba, para José. Gracias, José. Gracias, José.